Bueno, este primer día de clases, antes de iniciar las labores, se ha dado unas recomendaciones a toda la comunidad, docentes, administrativos, profesores y alumnos especialmente, porque en estas tres semanas que se han adelantado las vacaciones, hemos trabajado el mantenimiento de aulas, servicios higiénicos, se han colocado dispensadores de jabones líquidos, se han colocado gigantografías para el cuidado de prevención y bueno, ya a toda la comunidad se le ha orientado para estar atento a cualquier suceso que pueda. Sí, cada profesor está unos dos o tres minutos dando la recomendación a cada uno de los alumnos y aparte de eso también están ellos alerta a cualquier situación. Acá el colegio es de nivel secundario por horas y de salón en salón se está haciendo esa recomendación. El buen lavado de manos, la limpieza, tener las puertas abiertas, usar muy bien ese jabón líquido, el uso permanente y buen uso del tacho, la basura también colocar en su lugar, ¿no? Y sobre todo si el alumno se siente que está con gripe, con tos, con resfrío, no venir al colegio, sino mandar alguna justificación. Bueno, se ha visto que la prevención ante la influencia ha sido muy favorable por motivo en que se ha visto que en los baños hay jabones líquidos, hay prevenciones sobre carteles en cada salón diciendo sobre la prevención sobre la influencia y qué es lo que puede provocar la influencia acá, no solamente en los colegios, sino en toda la ciudad y en todo el Perú y que se está dando a nivel del mundo. Hacer las manos frecuentemente, no dar besos o dar la mano a la persona que puede estar con alguna gripe o síntoma de gripe. Luego no compartir alimentos con las personas, evitar compartir los alimentos. La mayoría de todos los profesores ha inculcado sobre las prevenciones de esta gripe, porque yo creo que este es un motivo por el cual debemos estar unidos y debemos estar en precaución todos. Sí, hemos visto los letreros en los baños, hemos visto los letreros en cada salón, a nivel de los patios, a veces también acá podemos ir y verificar, porque esos letreros intervienen para la prevención que puede causar esta influencia. Cumpliendo con la prevención ante esta influencia, están leyendo los carteles que hay en cada salón, porque yo creo que esta influencia puede causar la muerte y es prevenir antes que lamentar.